Versículo 36 al 38 El discipulado radical, completo y verdadero Abra tu corazón, abra tu mente para oír la voz de Dios Le dijo Simón Pedro Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, mas me seguirás después Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti ¿Se puede tener idea del statement de la declaración que él estaba diciendo? Lo llamó Señor, pero el Señor y el Jesús no vivían en él Lo llamó Señor dos veces Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí ¿Estás correcto lo que estás diciendo? ¿No has pensado lo que has dicho? ¿Tienes idea de la profundidad de lo que acabas de decir? ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo Los profetas del Antiguo Testamento cuando profetizaban decían Así dice, Jehová Dios de los ejércitos Cuando vino Jesús, él no le estaba diciendo Jehová Dios de los ejércitos Él es Jehová Dios de los ejércitos Él decía el nombre de la persona Como Marta, Marta, tu madre estás con muchas cosas Él decía, de cierto, de cierto te digo O en verdad, en verdad te digo Que lleva un statement Lleva una declaración Lleva un warning Una amenaza Un aviso De cierto, de cierto te digo Sin sombra de dudas Ciertamente No cantará el gallo Sin que me hayas negado Tres veces Y si Pedro que caminó con Jesús Tres años y medio No lo pudo conocer No lo conoció lo suficiente ¿Qué será de nosotros que no lo hemos visto? ¿Qué será de nuestra vida? De nuestro discipulado De nuestro conocimiento De nuestra entrega ¿Cuánto es que amamos a él? Para dar nuestra vida por él algún día Abra tu corazón Vamos a orar Padre En el nombre del Señor Jesucristo Gracias por lo que tú hiciste ayer Aquí en Dallas Te pedimos Señor Que tú nos hables bajo el poder De la autoridad de tu Espíritu Santo Esta noche Me humillo delante de ti Reconociendo mi dependencia Y mi pequeñez Y te pido que solamente la voz Del Espíritu Santo se oiga Áblanos con poder y autoridad Te pido una bendición especial El pastor Roberto Gómez Su familia Sus hijos Su esposa Esta iglesia La misa rectiva de la misma Te pido una bendición especial Esta noche Que podemos salir de aquí Cambiados Para transformar el mundo Háblanos por el poder de tu palabra Porque cuando tú hablas Nadie se puede mover Te pedimos esto en nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El discipulado radical Completo y verdadero Abra tu mente Para oír la voz de Dios Esta noche ¿Qué es el cristianismo Para ti? ¿Él es solamente privilegios O él es responsabilidad? En Hechos 11 Dice que Por primera vez Habían sido llamados cristianos Los creyentes antioquianos ¿Qué coñeva consigo Esta palabra cristianos? ¿Qué responsabilidades Lleva consigo Esta palabra cristianos? Venir a una iglesia cristiana No le hace a usted cristiano Como ir a McDonald's Le hace a usted un hamburger No le hace a usted un budista Por ir a un templo budista No le hace a usted un musulmán A ir a una mezquita musulmana Lo que le hace a usted Un cristiano Radical Completo y verdadero Es que usted ha sido cambiado Perdonado Justificado Lavado en la sangre de Jesús Y su deseo es vivir Como él vivió Su deseo es vivir Una vida recta Una vida íntegra Una vida diferente De los demás Primero Juan 2.6 Dice Aquel que afirma estar en él Debe vivir como él vivió Hemos perdido la esencia De lo que es el cristianismo Hemos perdido la esencia De lo que es vivir Una vida recta Y una vida íntegra El cristianismo Para muchos de los Estados Unidos Se ha transformado En los cultos de domingo Por la mañana Yo llevé a Damares A Roma En Italia Después que salimos Salimos De la cruzada De la Unión Soviética En 93 Es interesante Cuando usted visita La cárcel Donde el apóstol Pablo Dio su vida Donde le fue decapitado Donde le fue degollado Es algo extraordinario Y está allá Usted puede tomar La avión Usted puede ir Damares y yo Sentimos un impacto Tan grande De Dios Ahí adentro Solo hubo dos lugares Secularmente hablando Donde la presencia De Dios Tan grande Sentí Adentro de la tumba De Jesús En Jerusalén En Israel Y adentro de la cárcel De Pablo Había una unción Extraordinaria Yo traté de hacer En mi mente La idea Cuando él escribió A Timoteo Y dijo Estoy listo Para ser ofrecido Como libación Si Pablo tuviera La internet Adentro de la cárcel Hubiera pasado Un email Para Timoteo Si Pablo hubiera Tenido un fax Le hubiera pasado Un fax Yo traté de hacer La idea En mi mente Mirando Los cepos Las argollas Argollas se dice En el piso Los cepos Donde Donde él estaba Allí impreso Yo traté de hacer La idea Cuando el soldado romano Levantó esa espada Y le cortó la cabeza Y lo degolló Lo decapitó Completamente Este hombre Extraordinario La madre se dio Nos abrazamos Nos arrodillamos Empezamos a llorar Y dijimos juntos Contando que terminamos La carrera Pablo dijo Terminé la carrera Combatí el buen combate Guardé la fe Solo me resta Recibir la corona Del justo juez Que es llegar Al final Que es terminar Tu carrera Que es llegar A la cima Llegar a la meta Que es cumplir Para recibir Aquellas palabras Siendo el buen Y fiel Entra en el gozo De tu señor Que es un verdadero Cristianismo Radical Completo Y verdadero ¿Sabes lo que es? Ministerialmente Hablando Es predicar Como nadie predica Es no comprometerse Con nadie Aunque la palabra Sea fuerte Ella es Lo que ella es Jesús cuando ministraba Y Jesús cuando predicó Él no agradó A nadie Él predicó Lo que él tenía Que predicar Yo no vine de los hombres A predicar Lo que tú quieres oír Sino lo que tú necesitas oír Que es lo más importante Es lo que tú necesitas oír Cristianismo es radical Él es radical Porque somos diferentes Porque hablamos diferentes Porque vestimos diferentes Porque nos comportamos diferentes Porque somos diferentes del mundo Somos diferentes de los demás Él es completo Porque el evangelio es completo Desde Génesis al Apocalipsis Hay un río de sangre El evangelio es completo No hay nada más Que usted lo pueda añadir en él Él es verdadero Porque Cristo dijo Tu palabra es la verdad Él es verdadero Porque él dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Él no habló sobre una verdad Él no habló sobre una vida Él es la vida Él es la verdad Él es el camino Buda al final de su vida dijo Que es la verdad Dijo Buda Al final de su vida Dijo que es la verdad Mahoma dijo Todavía no he conocido la verdad Jesús Cristo dijo Yo soy la verdad A él le echó Yo soy la verdad Y afuera de mí No hay verdad La verdad es que somos diferente La verdad es que esta iglesia Es diferente La verdad es que los ministerios Radicales Completos y verdaderos Van cambiar este mundo Para Jesús Somos diferentes Porque no nos comparamos Con los tibios Somos diferentes Porque no andamos como ellos No prediquemos como ellos No tenemos iglesia como ellos No perdemos el tiempo En conciertos No perdemos el tiempo En estupideces No perdemos el tiempo Para ganar dinero O hacer comercio No perdemos el tiempo Para nada Tradicamos la palabra De Dios como ella es Vivimos la palabra De Dios como ella es Por eso somos diferentes Somos diferentes Porque vivimos a la altura De la palabra En primer lugar Dijo Pedro a Jesús ¿A dónde vas? Yo puedo ir contigo ¿Dónde vas Señor? Yo puedo ir contigo Jesús lo miró Y le dijo No, no puedes ir No tienes la capacidad Para hacerlo Lo había caminado Tres años con Cristo Y no lo había conocido Caminó tres años Con Jesús Y Pedro no era nacido de nuevo No es interesante Que el propio Cristo Le dijo Satanás te ha pedido Satanás te ha pedido Para zarandearte Con el trigo Pero yo he intercedido Por ti ¿Sabes lo que es? Haber caminado Con Cristo Tres años Haber visto sus milagros Caminar sobre las aguas Multiplicar los pobres Y los peces Abrir los ojos De los ciegos Hacer caminar Los paralíticos Limpiar los deprosos Resucitar los muertos Y no se haber convertido Aleluya Aleluya ¿Sabes lo que es? Haber vivido con él 24 horas al día Por tres años y medio Y no haber tenido El conocimiento De la esencia De la plenitud De la salvación Aleluya Muchos llegarán De alante de él En aquel día Yo prediqué en tu nombre Dirá Yo no te conozco a ti Tú predicaste para agradar A la gente Para que la gente Para vender No porque cambia No tienen convicción No tienen personalidad ninguna Hombres que han empezado Con alabanza De adoración De hacer llorar al pueblo Terminaron con rock Terminaron con rap Terminaron con rock Y usted no sabe por qué Porque no tienen meta Son inmaduros No tienen causa No tienen propósito No tienen inmadurez No tienen convicción Su negocio es vender El mensaje mío Jamás ha cambiado Jamás ha cambiado En 18 años Que lo he predicado Nunca ha cambiado En el mundo entero Que he predicado En 55 países En todos los continentes Del mundo No ha cambiado nunca Y no va a cambiar Porque la palabra Es la misma Ella no cambia Ella es la misma Jesucristo es el mismo ayer Hoy y para siempre Él no cambia ¿Qué es cristianismo para ti? ¿Qué es vivir un cristianismo real? La mayoría de las iglesias Anglosajonas Están muriéndose En la mundialidad A tal punto que En Long Beach En California Los americanos blancos Ahora crearon Para los jóvenes Como no los pueden mantener En la iglesia Crearon un nuevo programa Para los jóvenes ¿Saben cómo se llama? Night Club for Christians Club nocturno Para cristianos Extraordinario hermanos La gente va La gente bebe La gente danza La gente puede ir al infierno Se quiere también ¿Dónde hemos llegado? Night Club for Christians El día de mañana Verá pornografía Para cristianos Christian pornography And then drugs for Christians And then we keep going And we keep going Llegará el tiempo Que la palabra de Dios Dice lo bueno será malo Y lo malo será bueno Bill Clinton Es una desgracia Para esta nación Hoy miré CNN En el cuarto de mi hotel La mayoría de los teenagers De la juventud De los estadounidenses Dice que él es una desgracia Él no es un modelo He is not a wrong model Someone to look up to Alguien que tú tienes Como ejemplo Que señor presidente Que tú puedes mentir Y tú puedas adulterar Y puedes salir libre You can get away with it Porque el senado No hizo nada con él ¿Por qué? Porque el propio senado Está en miedo de adulteros De mentirosos Y de turnicarios Como ellos van a juzgar Un hombre que mintió Bajo palabra Mentió bajo percurio Obstruyó a la justicia Adultero Mentiroso Extraordinario hermano Un hombre hermano Que ha sido el ejemplo De la desgracia Y de la vergüenza Cuando Bill Clinton Fue a Harvard University Los estudiantes Le preguntaron a él Si tuviera su oportunidad Con María Marihuana De vuelta El presidente De los Estados Unidos Hubiera dicho No estoy arrepentido De lo que dijo Delante de 10 mil estudiantes Yes I will do it again Just for fun of it Lo haría de vuelta Para divertirme Es una desgracia hermanos Estamos viviendo En un caos Estamos viviendo En un caos Las lesbianas Cantaban delante De la Casa Blanca God is a lesbian Dios es una lesbiana Él viene adentro De la Casa Blanca Conmato para adelante Estamos con ustedes Apoyemos su causa Ha sido el presidente El presidente más sucio Más mentiroso El hombre más perverso Que jamás esta nación Lo ha tenido La nación está en un caos La nación está en una encrucijada Adulteria es normal Mentira es normal Construir la justicia Es normal La nación está en la mira De Dios para destruirla La palabra de Dios Es clara Abdias capítulo 1 Cuando Dios habla Con los Estados Unidos Dios dice Aunque vuelas como el águila Es el signo De los Estados Unidos Aunque ponga tu nido En las estrellas Las estrellas de la bandera Por tu orgullo Tú dijiste yo Y nada más que yo De las otras naciones Así dice Jehová Por tu orgullo Y por tu insolencia Te derribaré Dice el Señor Te derribaré Porque pecaste contra mí La nación está en un caos La nación está en un caos Pero todavía Dios Tiene hombres de Dios De verdad Que todavía Pueden predicar Lo que es correcto Lo que es verdadero Lo que es íntegro Lo que es fiel Caminar Con una familia Una familia recta Una familia honesta Todavía hay predicadores Que condenan el adulterio Condenen la mentira Condenen la franticación Todavía hay hombres radicales Somos diferentes Somos diferentes Porque andamos en luz Y el mundo es tenebre Cuando yo estaba en Madrid Y en España Todo lo que teníamos para comer Era un pan De cinco o seis días Lo pusimos arriba de la mesa Y las otras experiencias Que Dios nos dio Después del norte de África Lo pusimos arriba de la mesa Y lo intentamos Romperlo con la mano Y cada vez rompimos la mano No el pan Y le sacamos el zapato Y dijimos Ya verás Chiquito Si no te parto en medio Y Lo rompimos Y las migajas Se esparcieron Por toda la mesa Empezamos a comer Las migajas Y las migajas Se mezcaban con las lágrimas Y Dios vino a mí Y dijo Así te quería ver Irion Cuenta Así te quería ver Aliméntate de las migajas Y tus lágrimas Porque es todo lo que vas a comer Bienvenido a mi escuela Del discipulado personal Irion No te voy a ser un predicador Hay muchos Te voy a ser un hombre Según mi corazón Donde yo te puedo usar En cualquier lugar En cualquier terreno Aquí no hay mamá Y no hay papá Tú estás solo Yo te tomo como el barlo Yo te tomo como el barlo Yo te tomo como la tortilla Yo te amo como yo quiero Dios viene aquí Y te viene llorando Y te dice Oh Ismael Llore Llore Ismael Ríete Say cheese I'm going to take a photo My friend Quantos ministros hoy Sin 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 ninguna experiencia Quantos ministros hoy Evangelistas Que salen al ministério Hoy en día Sin tener ninguna experiencia Sin haber pagado el precio Sin haber sufrido Hombros que trabajan para su nombre Para su fama Para su ego Para su yo El otro día Un chico ahí en California Fue predicar en su primera Campanha A veces ser humilde Acababa de empezar Evangelista internacional Puso en el cartaz Yo le pregunté ¿Dónde predicaste Estuvo para ser internacional? Tienes que haber sido Por lo menos Unos 20 o 25 países Para ser considerado internacional Hoy yo manejé El frilé 5 sur Y llegué a Tijuana Y crucé la frontera Y prediqué en México Una mañana Y regresé a California No me dijo Le asusté internacional El ministerio está lleno De Mickey Mouse Llenos de cantantes Que no sirven Llenos de predicadores Que no sirven Llenos de evangelistas Que no sirven Llenos de pastores Que no sirven Llenos de hombros Que se han llamado A sí mismos Yo los llamo Microwave Ministries Ministerios del microondas ¿No sabes por qué? Cuando Kathy y Junior Eran chiquitos Yo no iba a calentar la leche En la estufa Para ponerlos en el pobo Le llevaban 5 minutos Se ponían el microwave En 30 segundos O un minuto Estaban listos ¿Saben lo que ellos quieren? Fama Ellos quieren ahora Ellos quieren nombre Ellos quieren agradecerse A sí mismos Ellos no tienen experiencia No tienen base No han sufrido por Cristo No conocen la palabra Tú pues Sufres penalidades Por amor de Jesucristo Dijo Pablo Aquí en Mateo Tú pues Sufres penalidades Por amor a Jesucristo No conocen la palabra Que es un El discípulo Radical Con fe Verdadero Antes de subir aquí Ustedes tienen que sentar Ahí primero Antes de enseñar Aprenda Antes de practicar Se hayas predicado Primero Antes de gobernar Se hayas gobernado Y antes de hablar Keep your mouth hot Antes de hablar Mantén la boca cerrada Madure primero Madure Cresca primero Este va a pasar una visión De tu pastor Aprenda con él Dijo Tomás Señor ¿Dónde vas? Feliz Dijo Enséñanos al Padre Dijo Jesús ¿Quién ha visto? ¿Me ha visto el Padre? La verdad Enduvieron con él Pero no lo conocieron Que no es extraordinario En el 109-23 dice No se gloría El sabe en su riqueza Ni rico en su riqueza Ni sabe en su sabiduría Ni el valiente En su valentía El que quise gloriarse Glorí es en conocerme Y de saber que yo soy Leopatio De obrejar su cor Y a tu justicia Sobre la tierra El conocimiento de Dios Es lo más grande Amar a Dios Es lo más grande ¿Qué es para ti evangelio? ¿Qué es para ti un domingo Por la mañana Un club social Como el Linus Club Mirar con esta vestida En el mano La hermana ¿Quién se va a casar? ¿Quién no se va a casar? ¿Qué es para ti la iglesia? La iglesia del Dios viviente ¿Qué es para ti? La iglesia es más que un culto Ella es valuarte de la verdad Ella es el ejército Donde se aprende a batallar Contra el diablo Donde la palabra de Dios es predicada ¿Qué es el evangelio radical Compete y verdadero? Es la licencia de Cristo mismo Es la licencia de quien eres ¿Donde estás? ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu nivel espiritual hoy? ¿Se puede aparentar una cosa y ser otra? ¿Usted puede cantar, hablar en lengua, saltar lo que usted quiera? ¿Su nivel espiritual solo Dios lo conoce? ¿Tendrá una persecución en los Estados Unidos? ¿Era extraordinaria? ¿Usted tiene que estar listo para morir por Cristo? En segundo lugar, la Biblia dice que Jesús lo miró Cuando Él preguntó y le dijo ¿Me seguirás después? Ahora no puedes hacerlo No tienes la capacidad para hacerlo No tienes la habilidad para hacerlo ¿Me conoces por lo que yo he hecho? No, por quien yo soy No me puedes seguir ahora No tienes la capacidad para hacerlo Cuando Cristo vendrá para buscar su iglesia ¿Cuántos cristianos van a quedarse? ¿Cuántos ministros van a quedarse que predicaron la estupida? ¿Cuántos se van a quedarse? ¿Cuántos predicaron mensajes para agradar a la gente? ¿Cuántos mintieron y adulteraron la palabra de Dios Como los falsos profetas de la doctrina de la prosperidad? ¿Cuántos mintieron? ¿Van a requerir caros caros, manciones caras? ¿Cuántos mintieron? ¿Cuántos profetizaron mentira en el nombre de Jehová? ¿Cuántos hicieron la publicación en envidia? ¿En celo, adulterio? ¿Cuántos se vieron llenos de amargura? ¿Cuántos tenían cosas en contra uno al otro? ¿Y cuando el Señor venir, habrán dos? Uno se recibirá y otro se va a quedar ¿Cuántos pastores peleados hay? ¿Cuántos pastores llenos de envidia? ¿Llenos de celo? ¿Cuándo la trompeta sonará? Oh, my friend ¿Qué nos enseñó a oír de la ira venidera? ¿Qué nos enseñó a oír sepulcros callados? Estás lindo por fuera, pero podrido estás por dentro Yo quiero vivir una vida recta y una vida íntega Yo quiero subir cuando la trompeta suene Yo quiero oír aquellas palabras Y Dios entre en el gozo de tu Señor Yo quiero subir, yo quiero subir, yo quiero subir Yo no quiero nada de aquí, ni fama, ni nombre, ni nada My friend, déjame decirte esto Cuando estaba en el colegio vivo y que era un muchacho De apenas 18 para 19 años Pudiera haber regresado a la escuela de medicina Pudiera haberme graduado del sistema cardiovascular Una operación del corazón cuesta 210 o 220 mil dólares El médico que la hace gana 40% de la operación Independiente del seguro, si es Medicare, Medicaid Él gana en las 8 horas que él opera Digamos que él opera de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde Él gana 40% 40% de 100 mil dólares, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 40% de 100 mil dólares? My friend, si él gana 40% de 220 mil Él tiene 80 mil dólares en un día Digamos que él hiciera una operación un lunes, un martes, un viernes, un jueves, un viernes ¿Cuánto tendría al final de la semana? Medio millón de dólares ¡Jepa! ¡Mil en dólares! Mitad de millón de dólares por semana Y no es interesante que dije no Para ponerme detrás de una mesita cuando termine el culto Y decir, hermanos, colaboro por el ministerio 5 dólares y del audio y 20 en video. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Qué interesante es decir no al eco, no a la tarde, no a la fama, no a lo que el mundo me pueda dar, no a un diploma en la pared que con el tiempo se torna el amarillo. Lo que me importa son las almas que van al infierno. Lo que me importa son las almas de rescatar antes que lleguen al infierno. Lo que me importa es el primero amor, lo que él me dio. El otro día yo saqué el diploma del doctorado mío de la oficina. En misiología, lo saqué. Digo, ¿dónde está? Digo, ¿sabrá dónde está? Lo metí en el garaje lleno de Bucaracha. No, no necesito mirarlo. No necesito verlo. Es muy dañoso cuando miras trabajando en la computadora Word 95, Word 98, Windows 95 y luego estás trabajando. Y lo miras, doctor Bosueño, es muy peligroso, muy peligroso. Lo saqué y lo metí en el garaje. Ni sé dónde está. No lo necesito. Necesito el poder de Dios. Necesito la misión de Dios. Necesito el respaldo de Dios, el poder del Espíritu Santo. Allá en el colegio bíblico. Oh, una vez hicimos un pozo y el calor extraordinario del Brasil. Y cuando lo hice, empecé a hacerle ver tres, cuatro días y empezó a salir callos en la mano. ¿Sabes qué es callos? Yo escondía las manos para que nadie pudiera verla. Dios estaba trabajando en mi carácter, en mi personalidad. Cuando terminamos de hacer el pozo que estaba adentro y empezó a llover y llenó de agua y yo le vio del palo, le vio del fango. Ya empecé a llorar y recordé la carta de mi padre. Regrese, te doy un carro de daño, regrese a tu universidad. Y Dios vino y abrió mi corazón. Yo estaba llorando. Y Dios vino a mí y me dijo, yo no uso niños. Yo solamente uso hombres y mujeres preparados. Hombres y mujeres de carácter. Si quieres regresar, regrese. Pero yo nunca cumpliré en ti lo que yo tengo para cumplirlo. Nunca. Aquella sopa que tomábamos en el colegio bíblico. Oh my God. Era tan grasosa, tenía tanta grasa aquella sopa que cuando tú la mirabas así para abajo ella no caía del plato. Se quedaba pegada aquí. Y cuando pasamos la tarde entera del domingo en el evangelismo y cuando regresamos por la noche pidíamos a alguien que la guardara la sopa y la guardara debajo de la cama ahí del instituto frío como estaba y tú la tomabas dura, fría y le levantaba esta sopa horrible porque encontrar un pedacito de carne en aquella sopa era un animamiento. Y la empezábamos a comer en aquella frío volviendo horrible. Y Dios estaba diciendo estoy preparando tu carácter. Estoy preparando tu personalidad. Oh, cuando llegué al pan viejo en España y después al norte de África y cuando los rusos quebraron mis piernas yo ya había pasado un montón de experiencias. ¡Malluya! Los ministros jóvenes de hoy quieren graduarse de un colegio bíblico el viernes asumir una iglesia de 10.000 miembros el domingo y el lunes por la mañana que el diablo no se rumba porque no tienen base porque no tienen experiencia. La mayoría de los ministros jóvenes de hoy es nombre es fama es ego es yo es ser alabado es llenar la oficina de placas y reconocimiento de nombre. La mayoría de los líderes de los concilios modernos es para posiciones la gente se pelea por las posiciones es las posiciones por votaciones y cuando alguien no sale y pierde para alguien más se queda lleno de resentimiento de odio en el corazón a veces la iglesia más parece un circo del mundo lo que la iglesia santa que Jesús resgató con su sangre a veces la iglesia nada más que es una competencia para los departamentos de lo que es servir a Cristo con desinterés y servirlo con amor ¿qué es para ti cristianismo? ¿qué es para ti un cristianismo radical completo verdadero? ¿qué es para ti realmente ser diferente de los demás? ¿qué es ser diferente de los demás? a veces venía yo en un pueblo de San Pablo Brasil a los ángeles cuando vine a la comida en el avión me incliné la cabeza para orar y estaba un coreano a mi lado y cuando termine de orar me dijo oh, you are not embarrassing to pay no tiene vergüenza de orar y dije ¿por qué voy a tener vergüenza de orar? ¿tú crees que yo me pare delante de todo ese avión de 340 gente y hable en voz alta para que todo el mundo oiga? oh, I doubt it you can do that lo dudo que lo puedas hacer es really just try trate entonces a ver me paré me viro de 340 gente y dije Father I thank you for this food Padre te agradezco por esa comida Jesús obrigado por esa comida amén en inglés español el portugués cuando me senté me empezó una lágrima a caer de su otro izquierdo y dijo oh, I want to know more about this Jesus you somos diferentes porque no tenemos vergüenza del evangelio somos diferentes porque dijo Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios no me avergonzaré del que murió por mí jamás no lo negaré en ningún lugar jamás moriré en la trinchera moriré en la brecha soy gallo muero pero no grito en cualquier lugar estoy listo para morir por él mi padre me dice que sea hombre y soy hombre no soy el granisco pero soy hombre también la disco no te arraga por aquí hay algo que no te arraga también ¿qué pasó? aquí no te arraga hermano el diablo tiene que arragarse ¡no es un amor! ¡no es un amor! ¡alabamos a su nombre! ¡alabamos a su nombre! ¡Dios está en este lugar! ¡cuántos lugares nos han intentado matar! está para nacer el hombre que me va a dar miedo el día que él nazca mi hijo me va a tomar prenda hambre porque Josué es un junior es macho mi hijo tenéis 6 años y cuando se enoja contigo él encuadra el cuerpo para hablar contigo él es macho Dios usa el carácter de la persona Pablo era un hombre valiente era amado, era asesino entraba en la sinagoga, mataba a los cristianos lo arrancaba de las casas Dios dijo, este changuito me gusta este hombre me gusta este hombre es valiente el Señor lo cambio y lo uso para mí, lo hago un temen hombre Dios no llamó a ningún cobarde pastor de Dallas, Texas, no Dios llamó a este hombre que está ahí Dios no llamó a nadie que tiene miedo de predicar porque, oh, que van a decir los pastores que importa lo que van a decir que la mayoría de ellos son carnales no están haciendo nada, nada en Dallas nada ¿Qué hizo Dios? Dios tumbó a Saulo en la estrada en Damasco lo tumbó del caballo lo cambió y lo que era el Pablo, Saulo Dios lo hizo Pablo con el mismo carácter la misma valentía sufrió por Cristo cuántas veces a la cárcel cuántas veces hambriento en ayuno en el abismo apedreado hombres tremendos de Dios Dios no usa ni conmigo Dios no usa ni conmigo I am sorry tengo miedo de predicar fuerte porque se va la gente y se va la gente se van los diez mil ofrendas tú prediques la verdad y la gente vendrá para oírte la palabra de Dios como es pastores que tienen miedo de predicar la verdad porque la gente se va a ir hombres que no son llamados al ministerio hombres malos corruptos hombres que no han nacido de nuevo hombres y cuando terminen de predicar se pone la puerta cuando la gente va saliendo todo el mundo que pasa le saluda tremendo sermón a mi no me hizo nada pero tremendo sermón la palabra es para hacerte llorar la palabra es para cambiarte la palabra no ofende a nadie la palabra redargulle es holta la palabra dice tú estás mal Hebreos 11.32 dice que hombres de verdad vean a ver qué tipos de hombres eran hombres que fueron estirados vituperados azotados estuvieron en prisiones en cárceles apedreados cerrados al medio tentados muertos a cuchillo anduvieron sin dirección vivieron con destino de piel de ovejas pobres angustiados maltratados vivieron en los montes en los desiertos en las cuevas en las cavernas hombres de que el mundo no era digno no vivieron en mansiones no tenían carros carísimos no predicaban la prosperidad mentira los predicadores de la prosperidad que dicen que ser pobre es maldición mentira Cristo dijo el Espíritu del Señor está sobre mí porque me unió a predicar a los pobres a que inicia a los pobres angustiados y maltratados Jesús Cristo dijo gracias a este dueño Padre que escondiste estas cosas a los ricos y entendidos y regalaste a los pobres y a los humildes jamás hemos de traicionar esta palabra jamás hemos de mentirla para adquirir fama o dinero jamás hemos de mentir al pueblo para tornarnos grandes jamás hemos de vivir en la brecha hemos de morir en la trinchera como Él nos llamó terminaremos la carrera James Culver este gran misionero este gran hombre de Dios James Culver estaba dando el barco yendo a la isla de Fiji de Tonga para evangelizar a los indios caníbales ¿sabes qué es caníbales? ¿no? los indios que comen gente el capitán del barco le dijo James Culver ¿dónde vas? y dijo Culver voy a ganar a los indios caníbales para Jesús dijo el capitán del barco no, no vaya ellos van a matarte van a comerte vas a morir digo James Culver ¿morir? si vas a morir oh, oh yo ya he muerto yo ya he muerto antes de llegar allá hace años que morí no más yo vivo el capitán del policía no no hay ahí a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Estábamos aquí en un día, me dijo Llegó la policía secreta, tomó a mi esposa y a mi hija Mi hija de 8 años de edad, la metieron en un cuarto y 11 hombres la abusaron de ella La fueron descuartizadas, cortadas en pedazos y echaron los pelos para comerla Tomaron a mi mujer, la hicieron lo mismo con ella, le cortaron su cabeza y pusieron un poste Y me abrazó llorado y decía, ¿qué ustedes tienen que nos enseñar a nosotros? Si todos los ministros de los Estados Unidos puestos juntos, no llegan debajo de nuestros pies aquí en Chacoslovaquia Porque aquí no cantamos corintos, me dijo Aquí morimos por Cristo cada día Aquí estamos listos para morir por Él cada día Vivimos en tierras comunistas Aquí no perdemos 6, 7 horas en un concierto Oyendo 10, 11 cantantes Todo el mundo peleándose un con el otro para ver qué canta mejor Aquí no Aquí nosotros morimos por Cristo Aquí nosotros pagamos el precio por Él Aquí no cobramos entrada para un evento 10 dólares en la puerta, negocio Para ver a alguien que se convirtió hace dos semanas Los artistas es interesante Los artistas se convierten Y los pastores y maduros Porque no son pastores, son hombres de negocio Al mes le ponen a ellos a hacer un concierto Para cobrar la entrada en la puerta, ¿sabes por qué? Por negocio, por dinero Porque los artistas como se convierten no tienen madurez ninguna No han tenido discipulado ninguno No están afiliados en iglesia ninguna La mayoría de los artistas regresan al mundo Bob Dylan regresó al mundo B.G. Thomas regresó al mundo Iris Chacon regresó al mundo La mayoría de ellos regresan al mundo No, el Puma El Puma regresó al mundo ¿Por qué? Porque no tienen base de madurez Alguien se convierte y al mes le pone el púlpito Oh, pero cuando se convierte un borracho No, el pobre Lo tiene en disciplina Se convierte un drogadito, lo tiene un mes Un año entero bajo disciplina el pobre Pero si se convierte un artista Lo pone en el púlpito, ¿sabe por qué? Negocio Para sacar dinero de la gente No son ministros, son hombres de negocio Son corruptos Son hombres sin capacidad ninguna Son hombres que abusan del pueblo Son hombres sin vergüenza Son hombres que no han sido llamados al ministerio El evangelio no se cobra para oírlo El evangelio es gratis ¿Qué gracia recibiste? ¿Qué gracia da? ¿Es gratis? ¿Dónde estamos viviendo? Estamos viviendo un tiempo terrible Un tiempo donde la gente dejó de amar a Cristo Por quien Él es Y ahora es ¿Cuánto me vas a dar? ¿Y cuánto me conviene a mí? Aleluya My friend, let me tell you this Habrá un día de juicio en aquel día Habrá un día de juicio Aleluya Hermano, me para los pelos Yo temo a Dios, hermano Porque el único que fuera a destruirme Mi cuerpo, destruir mi alma Y ver al infierno es Dios Aleluya Yo temo a Dios Aleluya Yo temo a Dios con todo el corazón De hacer algo individuo Aleluya De usar el poder de la palabra, de la psicología Para torcer y para engañar al pueblo Para beneficio solo Yo temo a Dios, hermano Aleluya Hay hombres sin escrúpulos, ninguno Aleluya Pero ya vendrá el día del juicio Pablo decía Desde el tiempo de pavos y dos mil años Unos predican por fama Otros predican por alterar aflicciones Otros predican por dinero No importa Cada uno recibirá su juicio Lo que importa es que Cristo sea anunciado Aleluya Pero cada uno va a recibir su juicio de Dios Aleluya Aleluya Yo recibí una carta el otro día de Nueva York La carta decía Doctor de León, queremos que usted sea nuestro pastor Una iglesia cruzajona Una iglesia frica, de mucho dinero Le vamos a pagar ocho mil dólares al mes Es mucho dinero Le vamos a dar un carro de danza Y le vamos a dar dos meses de vacaciones Uno en el infierno, otro en el verano Oye Le vamos a pagar la escuela de sus hijos Le da sus deudas Le escribí de vuelta En primer lugar, no estoy interesado en tu deuda I want to thank you For your unconditional love for me You are the most beautiful thing I have ever had in my life You are the reason I admire the way You are always there for me I admire the ways You always take care of me I admire the way You give your all just to see A loving smile on my face I admire the way You love me I want to thank you For your unconditional love for me You are the most beautiful thing You are the most beautiful thing I have ever had in my life You are the reason That's why I am living in this world I admire the way I admire the way You are always there for me I admire the ways You always take care of me I admire the way You give your all just to see A loving smile on my face I admire the way I admire the way You are always there for me I admire the ways You always take care of me I admire the way I admire the way You give your all just to see A loving smile on my face En el segundo lugar, no estoy interesado en estar fuera de la voluntad de Dios. Tercero, no necesito darme un cargo del año porque no soy Rob Schuller, soy Josueño, no necesito darme un cargo del año. Cuarto lugar, no necesito darme un mes de vacaciones en invierno o en verano, porque en dos meses que no trabajo hay millones de gente que va al infierno. No, gracias. Y quinto lugar, no necesito que pagues la escuela de mis hijos, que yo soy responsable de mis hijos y de mis deudas. Y en último lugar, no deberías haber perdido el tiempo en escribir esa carta, porque yo no soy ando sajón como ustedes son, interesado en el dinero. Mi corazón es de Dios. Mi corazón es de Dios. Yo sigo a Dios. No sigo el dinero, ni la fama, ni el orgullo, ni el ego, ni la seguridad. Sigo a Dios y a Él solamente. ¿Cuántos han dejado el ministerio para vivir y para temer seguridad financiera? ¿Cuántos? Tercero lugar, Pedro le dijo a Jesús, mi alma pondré por ti. ¿Por qué no puedo seguirte ahora? ¡Qué interesante! ¿Usted tiene idea de lo que Él estaba diciendo? ¿Usted tiene idea de la emoción, de la carnalidad de lo que Él estaba diciendo? Si Pedro que anduvo con Jesús, lo dijo, imagina a los ministros de hoy, que dice en el nombre del Señor. ¿Cuál Señor? ¿Será el otro Señor? Porque el niño no es. ¿Será un otro Señor que tiene chifres y patas de cabra? Mi Señor no. Mi Señor no dice una cosa hoy y cambia mañana. Mi Señor dijo en Malaquías 4, yo soy Jehová, este es mi nombre, yo no cambio. Hebreos 3 de 6 dice, Jesús es el mismo héroe hoy para siempre. Yo no sé qué Señor es que ellos usan. Mi alma pondrá por ti. Tú puedes tener idea de lo que Él estaba diciendo. Hermanos, en esta cárcel en Moscú, hermanos, cuando entramos adentro de esa cárcel, nos agarramos en esas flechas y cantábamos, Gloria, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya. Tenía escasos 22 años de edad. Usted diría, un chaval, así mismo es. No hace mucho, no, yo fue ahí, Él no me dice así. Un chamaco. Hay muchachos con 22 años de edad que no saben ni escribir su nombre. Hay muchachos con 22 años de edad que no saben ni de su diploma en la escuela, de que se graduaran en el high school. Muchachos con 22 años de edad que tienen la cabeza hueca y vacía, porque todo lo que saben jugar es Nintendo. Muchachos de 22 años de edad que no tienen meta, no tienen propósito, no tienen base, no tienen nada. Lo que tienen es novia y novia y sexo y fornicación, y bebida y droga y estupideces. Con 22 años de edad, yo estaba en la brecha. El diablo dijo, termino con ir y una hora. Y Dios dijo, pues ahora no queremos que ya no me digan. Ahora no leemos entonces con el diablo. No, que no, aquí estoy esta noche para anunciar cuán grande es Jehová, que el disimulado radical completo y verdadero todavía es lo mismo. ¿Qué es para ti servir a Cristo? Una mujer en África, oyó un mensaje sobre visiones y no tenía lo que dar. ¿Sabes lo que hizo? El lunes por la mañana fue en el banco de los ojos. ¿Sabes lo que hizo? Jesús vendió sus ojos y dio el dinero a misión. Extraordinario. Una otra mujer en gana oyó un mensaje y quería dar algo para el Señor, pagar las armas de su pueblo, ¿sabes lo que hizo? Fue y se vendió como esclava de una familia. ¿Qué es para ti morir por él? En el cuarto lugar, en el último lugar, dijo Jesús, de cierto, de cierto, te digo, no cantarán callo antes que tú me hayas negado tres veces. ¿Cuántas veces tú has negado a Jesús? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? En nuestros hechos, nuestras palabras, nuestro testimonio, nuestra manera de vivir. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión se han hermosado de Cristo en algún lugar? ¿Cuántos de ustedes se han hermosado de Cristo en algún lugar? Gracias. ¿Cuántos de ustedes en algún lugar? ¿Cuántos de ustedes en algún lugar? Bueno, no, no, entonces no. En vuocar el hombre conmigo y se han hermoso. ¿Cuántos de ustedes? en el avión o en el autobús o en cualquier lugar cuántos han tenido vergüenza de hablar de él en verdad en verdad te digo no cantar al cajón es que me haya negado tres veces el que me negara delante de mí el que negara mi nombre yo lo negaré delante de mi padre y de sus ángeles que están en el cielo que es negar a jesús era arrastrar su nombre en la basura eso es lo que jim suegro jim pey que lo hicieron dios llevó dos mil años para sacrificar la iglesia estos dos la destruyeron en un mes oh my friend que es amar a cristo que es dar nuestra vida por él es renunciar a nuestro ego nuestro yo nuestra carne allá en la unión soviética cuando fuimos yo quería saber por qué los pastores tenían espejuelos oscuros venían ellos por la noche con espejuelos oscuros en la noche ellos querían saber por qué entonces mi intérprete dijo yo fui al pastor y le dije como intérprete por qué tienes espejuelos oscuros si el culto es por la noche ahí el pastor hizo así intentando encontrarme y entendí por lo menos que él era ciego por lo menos y él dijo hijo has llegado lejos pero hay mucho que aprender todavía en 1963 le uní prishnev fusiló a ocho mil pastores y destruyó a veinte y doce mil iglesias y nosotros que no quisimos negar el nombre de jesús tú quieres saber por qué ven con los ojos oscuros por la noche y cuando le sacó los ojos yo casi me desmayé las perdones yo llevé un shock cuando le quitó los ojos no es que él era ciego él no tenía los ojos él solo tenía las cuencas y me dijo nosotros que no negamos su nombre por la noche vinieron los comunistas enterraron alambres y nos sacaron los ojos para afuera pero no negamos su nombre no negamos su nombre y no negamos su nombre otro pastores venían con un guante y cuando sacaron ese guante tenía otro guante tenía dos guantes entonces quiere saber por qué tenía dos guantes me entiendo ve a Marley y pregúntale y pregunté al pastor por qué tenés dos guantes saque uno y tenés el otro entiendo que está frío cuarenta grados bajo cero pero por qué tenés dos y me dijo lo mismo en sesenta y tres Leonid Berzhnev fusiló a ocho mil pastores y destruyó veintidós mil templos veintidós mil iglesias y nosotros que no quisimos negar a jesús quiere saber por qué tenía los guantes y cuando quitó los guantes no tenían uña nosotros que no negamos su nombre una noche venían los comunistas y con un alicate nos arrancaron las uñas con raíz y todo por esto no tenemos tengo dos guantes no cantar al gallo me negarás tres veces cuántos nos hemos negado los talentos, los dones al hablar de él en pecados, en actitudes un indiosito en Brasil se convierte a Jesús entonces el pastor le viene a dar una vez sola por semana el culto y se reúne en una aldea allá en el Amazonas y el indiosito de sábado para domingo pone su esposa, sus hijos en un barquito y allá rema tres, cuatro horas en el río Amazonas hasta llegar a la orilla del río allá toma su barquito y lo pone arriba en su hombro y camina con su barquito dos o tres horas adentro de la junta fíjate que él salió a las dos o tres de la mañana para llegar al culto de las diez de la mañana allá en Brasil no se van a buscar la gente con los velos de la iglesia no allá en Brasil en América Latina nadie va a buscar a nadie usted viene si tú quieres venir el problema es tuyo, el alma es tuya pero aquí si no busca, no viene yo entiendo que muchos viven lejos Música 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 Música